Aparentemente hay un convenio con la provincia para subir policías. En las camionetas decimos que no, porque a nosotros nadie nos consultó. Fue una decisión arbitraria y unilateral de la Intendencia de la Ciudad de Santa Fe y que nosotros no estamos de acuerdo porque los trabajadores municipales de la GCI hacen una política de aproximación al conflicto. No están imbuidos en el conflicto. Imagínense si tenemos un policía en una ronda de la GCI y sucede una balacera. El trabajador municipal está expuesto a una situación que no tiene sus facultades para hacerla porque esa definición la tiene la provincia. Y vuelvo a repetir, fue una decisión arbitraria sin ningún tipo de charla en la paritaria local con el sindicato de Azón. La semana pasada se habló mucho de las TASER para la GCI. ¿Qué postura tienen respecto? Primero creo que es una decisión tomada un poco a la ligera. Si bien cuando uno mira las declaraciones en realidad el Intendente no dice en ningún momento que la va a poner en práctica, pero si nosotros decimos claramente que esta definición de las TASER sí o TASER no, no tiene nada que ver con el empleo municipal. Porque la facultad y la potestad de la seguridad en la sociedad la tiene la provincia, no la tienen los municipios. Gracias.